... ... Largaron el premio Tapatío. Asume la delantera por el lado exterior de la pista del 9. Embrochado está y saca rápidamente ventaja sobre el 3, Ricardo Julio. Vinerano, terreno abierto, el 11, creen mí, cerca lo hace el 10, Kelap. Descontado los primeros metros de la prueba, rodó en los 400 iniciales el número 5, Pecari, su jockey, Edgardo Patriarca. Pasan ya al poste de marcatorio de los 500 metros en la vanguardia. Lo hace por el lado interior de la pista el número 9, Embrochado Stay, manteniendo ventaja de dos cuerpos sobre el 3, Ricardo Julio. Abierto el 11, creen mí, la cuarta colocación por el lado interior de la pista para el competidor número 12, Absolut. Están en la recta final, últimos 400 metros de carrera por dentro el 9. Embrochado Stay en su búsqueda lo va a igualar, lo supera el 3, Ricardo Julio. A varios cuerpos queda el 11, creen mí, faltan ya 250 metros el 3. Ricardo Julio se va desprendiendo del número 9, Embrochado Stay, a varios cuerpos el 11, creen mí, últimos 50 metros de carrera el 3. Ricardo Julio saca varios cuerpos de ventaja sobre el 9, Embrochado Stay, y cruzaron el disco.